Un hombre muerto que tenía lesiones de proyectil de arma de fuego en su humanidad fue encontrado tirado en las calles de la colonia Valle Verde en la ciudad de Zaguayo. El acontecimiento generó la movilización del personal de seguridad pública. El suceso fue en la calle Aguamarina frente al inmueble 515. Los peritos y los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia se encargaron de la recolección de indicios y de testimonios. Voces oficiales detallaron que durante las dirigencias sobre el asunto, el ahora exciso fue identificado como Alberto V. de 45 años de edad. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley. Trascendió que fueron los propios vecinos del asentamiento en referencia los que al escuchar las detonaciones de arma de fuego y percatarse del asesinato solicitaron la presencia de los guardianes del orden.